Saludos, saludos buenas señores. Señoras, nos encontramos en el municipio de Villa Hermosa la Romana. Señores, tomamos la decisión de ir a entrevistar a un ícono de nuestra religión, señores. Sentilí. Miren el panorama, miren el clima. Esta es la ruta de ella a su casa. Señores, vamos para el sentilí. Sentilí Criminel. Las autoridades. Señores, cuando hablo de las autoridades del municipio de Villa Hermosa, no me refiero a policía ni nada. Me refiero a los alcaldes, regidores y demás militantes. Señores, miren aquí lo de granado que está el municipio de Villa Hermosa. Disculpen que me metan en este maio, pero tuve que cortar el video por como se veía anteriormente allí. Señores, vamos para el sentilí, el brujo sentilí. Sentilí Criminel. Vamos allá, señores. Sentilí Criminel. Uno de los brujos más respetados de aquí, de la Romana, señores. Por sus hechos. Por sus hechos. Tomé la decisión de hoy enseñarles, porque hay muchas personas que nunca han venido aquí ni conocen el lugar. Quiero enseñarles cómo es, parte de dónde vive sentilí, cómo es y qué es lo que es. Señores, estamos llegando a lo que es sentilí Criminel. El viejo sentilí. El viejo sentilí. Sentilí, señores. Señores, ya llegamos. Ya llegamos. Señores, llegamos de acabar de llegar de lo que es sentilí Criminel. Señores, sentilí Criminel. Un brujo de antaño, que todo el mundo, todo el que sabe, y todo el que de aquí de la Romana sabe quién es sentilí, señores. Señores, vinimos a hacer este pequeño documental de vida de sentilí Criminel, porque tenía mucho que no salía al aire, a las redes. Ya que él no es de redes, ni le gusta a la cámara. Y nosotros siempre es que lo atacamos y venimos donde él para empaparnos un poco más de quién es sentilí Criminel. Miren ahí, un juego de tambú, este es el juego de tambú nuevo. Esto es para que ustedes vean. La nueva adquisición de sentilí. Todo el brujo tiene que tener su juego de tambú. Porque usted nunca sabe cuándo es que el misterio va a subir y le va a dejar dicho que quiere tambú hoy o que quiere fiesta y cosas así, señores. Así que el brujo de verdad debe permanecer preparado con todo, con todo, con todo en su patio, señores. Señores, miren aquí, son puntos muy trágicos, muy poderosos, muy fuertes. Aquí en el patio sentilí, la cual nosotros no podemos mostrar todo. Porque hay reglamento y respeto en todos los patios. Nosotros podemos darle una pincelada y mostrar un poco, pero no irnos a profundidad, señores. Vamos para allá. Dímelo, sentí, dímelo, sentí. Sí, buenas tardes ya, que haces buena noche, bendiciones. Amén, amén. Sentilí, gracias por darnos la oportunidad nuevamente en tu altar de nosotros poder venir a documentarnos y a saber más de ti. Sentilí, criminal, señores. Dímelo, sentí. Buenas, buenas tardes para Jordan Biss. Buenas tardes para el público intervidentes. Amén. Y todos los que componen de darle seguimientos a esta plataforma. Amén, amén. Nosotros somos Jordan Biss, religión y cultura, en todas las redes sociales. Exactamente. Amén. Entonces hay que decir también a todos los intervidentes que fluyan a nivel nacional, porque ese canal fluye a nivel nacional. Por eso le doy siempre la bienvenida a esta plataforma, tanto como Jordan Biss, su equipo, como Ghetto Gagá. Ghetto Gagá. Amén, amén. Sí, le damos siempre la bienvenida para que siempre fluya su bendición y que sigan subiendo hacia arriba. Amén, amén. Sentilí, dime, ¿cómo tú te sientes? Bueno, me siento de verdad muy bien y muy agradecido y me siento mejor con tenerlo a usted presente. Amén, 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 amén. Sentilí, nosotros teníamos un tiempo que nos cruzábamos por aquí. Ajá, ajá. Pero, sí, pero nosotros es que siempre seguimos atacando, ya que tú no eres de redes, no te gustan las redes. Pero, gracias, por eso siempre he dicho, gracias por la oportunidad, porque nosotros siempre buscamos donde hay y donde esas personas que siempre están ausentes en las redes, que no son presencialmente, siempre están y que meten en las redes, y que esto, no, nada de eso, señor. Bueno, el público lo sabe, porque el público sabe que tiene pila, pila, pila de tiempo que no me ve en redes. Amén, amén. El público sabe que la red es algo muy bueno, muy real, que prácticamente hay muchas personas que no son acercados hacia uno, es por vía de las redes sociales. Sí. Conocen parte de la religión, cómo fluye la religión, cómo fluye el asunto del omiterio, cómo no fluye, cómo está fluyendo el altar, cómo no está fluyendo. Y son cosas que uno le agradece a las redes. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Bueno, señores, nosotros nos encontramos ahora donde Sentilí Criminel, la cual él estuvo un tiempo fuera del país, estuvo ausente, y nos va a hablar de algo que él trajo de Haití, de un espíritu llamado Palmis Sacré. Palmis Sacré. ¿Quién es Palmis Sacré, Sentilí? Bueno, Palmis Sacré es un diablo que compone, que influye en la mata de palmas. Ok. Es una corriente espiritual fuerte que muchos brujos lo conocen, muchas mambosas, y muchos que sí, muchos que no. Amén. Porque hay muchos diablos que la gente conoce y algunos que no lo conocen. Sí, sí. Entonces fuera bueno, como en realidad, para que la gente conozca la realidad. Amén, amén. Entonces Palmis Sacré yo lo tengo aquí en conjunto, también de Macilá. Macilá. Sí. Conjunto de Macilá. O sea, quiere decir que tú fuiste a Palmis Sacré y a Macilá también. Y a Macilá también. Ok. Ok. Si ellos son... Trabajan de la mano. Sí, son trabajos que son diablo que no barrajan. Ok, ok. Cuando tú buscas un diablo es para reforzar el altar. Correctamente. Porque tú sabes que es igual que el equipo de invierno, de temporada de pelota. Sí. Cuando el equipo se ve un poquito... Floo. Floo, entonces sale a buscar un poquito de refuerzo para no quedar mal. Amén, amén. Cuando tú hablas de quedar mal, ¿en qué tiempo puede salir un trabajo de Palmis Sacré y de Macilá? Bueno, a veces el mínimo, nosotros le damos al cliente siete días. Sí. Siete días. Como puede salir el trabajo al otro día. Sí. A dos días y así. Sí. Pero realmente el ungán lo que le interesa es que su trabajo salga al otro día. Amén, claro. Pero el espíritu coge su tiempo y si se le pone una condición, ya que a los siete días le fluyen su trabajo a nivel nacional. Amén, amén. Y normal, normal. Fuera de Palmis Sacré y de Macilá, ¿con qué espíritu tú trabajas? Bueno, ahora mismo, pues hay muchas personas que conocen, que yo trabajo aquí en leyenda de velas, de brica y etcétera, lo que haya que leer. Nosotros entonces trabajamos aquí de cabecera con Hugo Fegay, con Criminel, porque todo el mundo sabe que Fegay casi no para. Oh, ok. Sí, porque Fegay es un diablo de visitas de sorpresas. Ok. Prácticamente. O sea, Fegay no es un misterio que se va a sentar a trabajar ahí hora muerta. Hora muerta no. Hora muerta no. El que dice que Fegay trabaja hora muerta, mentiras. De que dígale al público y al pueblo que dijo Sentili Criminel. Ok, ok. Fegay es un misterio que trabaja. Pues trabaja mucho, muy trabajador y le da seguimiento a todo lo que trabaja. Amén, amén. Pero le gusta trabajar más en conjunto. Más en conjunto. En unión con otro espíritu. En unión con otros misterios, ¿eh? ¿Me entiendes? Le gusta trabajar con un Fegay. Ok, ok. Sí, porque Fegay el jefe de aquí realmente es el jefe del altar. Oh, ya, ya entiendo. Porque Fegay me reclamó a mí desde la barriga de mi mamá para trabajar. Y yo estoy dándole seguimiento a Fegay de que tengo el conocimiento de personas. Ok. Cuando tú hablas de que Fegay te reclamen desde la barriga de tu mamá. ¿A los cuántos años de edad te sube Fegay en la cabeza? Bueno, realmente Fegay empezó a subirme en la cabeza desde los siete años. ¿Siete años? De los siete años. Fegay empezó a manifestarse en mi cabeza. Ok, ok. ¿Me entiendes? Ahí fue que Fegay siempre le decía a mi papá y a mi mamá es el que va a ser brujo de la familia. Ok. Pero de todos los espíritus, ¿Fegay fue el primero en subirte en cabeza? Sí, Fegay fue el primero. Él fue el que me reclamó. Y cuando Fegay empieza a subir, ¿qué hace? ¿Cuál es la actitud de él? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Dime. Bueno, Fegay es un diablo que viene de diferentes formas. Sí. Fegay no le para dependiendo como sea la cabeza que reclame, dependiendo como la cabeza que trabajes. Él sube, a veces sube que empetrozado. Sí. A veces sube normal, a veces sube suave, que nadie prácticamente sabe si está Fegay ahí o no está. Entonces Fegay trabaja en conjunto de Tijandato, el conjunto de la línea de Tijandato. Ok, ok. Que a veces Tijand trabaja, tú no te das cuenta si está ahí o no está, pero está haciendo todo lo que hay que hacer. Ok, ok. ¿Cómo llega el Criminel a tu vida? Bueno, Fegay fue que realmente encendió a Jan Criminel, que muchos brujos tal vez no conozcan a Jan Criminel, que está en la línea de Criminel. Esa es la línea de los diablos rojos, como dicen. Ok. Sí. Entonces Criminel funciona, es heavy conmigo hasta ahora. Tengo mucho tiempo trabajando con Criminel en cabeza. Hasta ahora no me ha hecho ninguna fachada rara. Entonces, por eso estoy activo con Criminel. Ok, ok. Porque, saben, todo el mundo sabe, vuelvo y digo, que Fegay no es un misterio que se para trabajar, pero cuando Fegay le pone la mamá a un trabajo, no hay vuelta atrás. Ok, ok. Entonces, ¿y cuáles son los trabajos que más fluyen aquí? Bueno, aquí fluyen prácticamente todos los trabajos normales, porque aquí nosotros en realidad no le paramos trabajo, porque hay trabajos, hay diferentes trabajos, pero aquí vienen gente con problemas de enfermedades, con problemas de mar y mujer, y mujer con su marido, problemas de viaje, problemas de cualquier tipo de problema que tenga la persona. Entonces nosotros tratamos aquí de ponerle reglamentos de trabajo. Pero a cada trabajo tiene su posición de trabajo. Ok. Cada trabajo se monta diferente. Ok. No se sube lo mismo trabajo, porque si tú vienes para la fiebre, no te vamos a una pastilla de epilecias. No, claro. Entonces, así es que nosotros funcionamos legalmente, trastando de cada día más que los trabajos fluyan hacia adelante, porque en realidad no me gusta que los trabajos se queden en camino, porque cuando el trabajo se queda en camino, el cliente se desencanta. Amén, amén, amén. Danos detalles de los tipos de trabajo mayormente que tú te especificas, que tú puedes decir yo ahí soy duro. Bueno, ahí en realidad somos duro, 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 duro realmente en mucho trabajo de la mala influencia. Cuando hablamos de mala influencia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la mala influencia cuando a una persona le tiran un muerto encima, un polvo, como hay muchos tipos de polvo que la gente... O sea, tú eres duro en maldad, quitando maldad. Quitando las maldades. Los malos cruces que contienen la gente, que a veces es una persona que te pone con la cabeza para abajo, que te pone a bloquear, que te pone a caminar como un loco viejo por ahí o como una loca. A veces los cruzan para viajes, que la persona no puede viajar, que la persona no puede conseguir trabajo, que la persona realmente necesita una puerta abierta, una puerta abierta. Entonces nosotros tratamos de romper toda la mala influencia que tenga la persona, siendo mujer y siendo hombre. Ok, ok. Otro trabajo más que tú digas, bueno, ahí yo soy duro también. Bueno, aquí la gente lo han traído loco aquí, lo han traído loco aquí y los seguidores que componen de esta religión, los que me conocen, saben muy bien que aquí nosotros hemos hecho trabajo fuerte de esas magnitudes. Amén, amén, claro. Porque hay brujos que han tenido problemas hacia acá y Mamboza también que han tenido problemas y nosotros aquí, sin mencionar el nombre de Juana, de Josefa, de María, nosotros hemos tratado de ayudarles por la gracia de la 21a División, la Virgen María, nosotros, gracias a Dios, hemos podido saldarle mucho compromiso malignos, nosotros hemos sabido ayudarle de este lado. Amén, amén. Santi, un punto para preparar su altar, esos brujos que tienen el altar frío, que no está llegando nada. Bueno, nosotros tenemos puntos para eso, para su, adelante de su puerta, de su portón, a la entrada. Sí. Nosotros sabemos aquí prepararle sus puntos. Amén. Y tanto como brujo, como mamboza. Amén. Nosotros somos un poquito fuertes en ese asunto. Para tener un poquito de jaladeras. Sí. Para que su patio no le entre mala influencia. Amén. Nosotros preparamos también, preparamos negocios también, preparamos todos esos negocios como salón, colmado. Centro comercial. Centro comercial. Nosotros preparamos todo eso aquí. Le damos su punto de bienvenida hacia acá. Ok, ok. Para que puedan desbaratar su cruce en todo ese aspecto. Esas mujeres que son de la vida alegre, ¿tú las preparas? También a nivel nacional. ¿Internacional también? Sí, internacional. Nosotros preparamos su punto para que fluyan, tengan su alevante, para que puedan tener ingresos, para mantener su familia de cada día. Amén, amén. Un punto de amarresente. Bueno, nosotros a veces han venido gente aquí con problemas de amarre que su mujer o su marido. Por los dos lados, nosotros preparamos con su trabajo de amarre, de sentamiento. Cuando tú hablas de sentamiento, ¿a qué tú te refieres? Oh, cuando ya la mujer está, por lo menos uno la trae. Sí. Sea como el hombre o la mujer, uno la trae y entonces uno lo ubica en el asentamiento. Porque usted no hace nada con traer una persona hacia usted y no sentarlo. Amén, claro. O sea, tú la traes y después la sientas. La sientas para que esa persona no mire para los lados. Así, yo no sé si usted entiende, yo no sé. Que hay unos caballos que en Andes se le ponía la cosa de carrera. La cosa de... Eso para que no miraran para los lados. Exactamente, para que no miraran para los lados. Ni para la izquierda ni para la derecha. Para que estuviera siempre enfocado. Si hubiera siempre enfocado en esa persona, tanto como hombre como mujer. Me entiende, nosotros lo sentamos. Sentado. Esa persona que está en preso. Claro. Es también. Nosotros hay gente que está en preso. Nosotros le hacemos condiciones aquí y mandamos a la persona. Si tiene un pariente, nosotros lo mandamos con una condición. Hacia la fortaleza o al cuartel, lo que sea. Entonces nosotros lo mandamos con una condición. Entonces le den a ese preso para atrás. Y tienen que... Hay presos que tienen pilas de tiempo que no lo suben ni lo mueven para nada. Entonces nosotros le hacemos el movimiento para que lo suban y también lo descarguen. Hay condiciones para descargarlo. Ok, ok, ok. Sentido, yo quiero que tú le hagas un pequeño regalo a los videntes que vayan a ver el video. Que estén activos. Quiero que tú me le regales un depojo y luego un baño dulce para esas personas que están cruzadas. Que no vayan nada. Que todos los días lo mismo y lo mismo y lo mismo. Realmente nosotros aquí, nosotros le preparamos el baño de depojo. Sí. Nosotros lo incluimos, el baño de depojo nosotros se lo incluimos gratis. El baño de depojo. O sea, el depojo la gente puede venir aquí a buscarlo gratis. Sí, el depojo nosotros se lo damos gratis aquí. Oye, ¿cómo? La persona trae una ropa, cualquier ropa que no vaya a usar. Sí. Viene con dos ropas. Sí. Uno para el que se vaya a llevar. Sí. El que se vaya a llevar tiene que ser limpio. Sí. Y blanco. Sí. El que se vaya a llevar para que se vaya con la suerte bienvenida. Amén. Sí, porque tú no haces nada con darle un baño de depojo a una persona. Entonces que se vaya con la misma ropa. Se está llevando la misma sal o cuida si recoge más. Amén. ¿Y el dulce? El dulce también nosotros se lo damos. Por ahí el dulce. Entonces nosotros aquí o el ministerio le dice, bueno, pon lo que tú puedas en el suelo. Y también si no tiene la persona, entonces también nosotros le damos el baño dulce, pero comprando su suerte. Pagando su suerte, porque la suerte cuesta. ¿Me entiendes? Porque nadie tiene la suerte así por así. ¿Me entiendes? Amén. Porque hay que resolver con el baño de la suerte. Amén. Senti, para no alargar la historia y no alargar esto, da tu número de teléfono. Bueno, tengo muchos años con este número de teléfono. Mi número de teléfono es 809-749-4825. Repito de nuevo. Sí. 809-749-4825. Amén. Ese es mi número de teléfono. Yo estoy aquí por el Liceo Juan Pablo Duarte en Villahermosa. Amén. Entrando por la ferretería de Fabio. Amén, amén. Estamos aquí en Villahermosa. Estamos aquí ubicados a la orden. Amén. ¿Cuáles son los días de trabajo? Bueno, ahora mismo los días de trabajo realmente es de compromiso. Sí. Es martes y viernes y sábado. Ok. Esos son los días de trabajo fijamente que no puedo salir para ningún lado. No puedo programar para ningún tipo de trabajo. Al menos en los otros días, si no estoy en salidera, entonces se trabaja. Se trabaja. Ok. Cuanties horas que sea, estamos listos para trabajar. Amén. Porque venimos explosivos este año. Dios nos va a vivir y salud. Y estamos en trabajo. Amén, amén. Señores, ya ustedes escucharon a nuestro hermano y querido Sentili Criminal, señores. Todo el que quiera venir a buscar algo de suerte, amarre, tenga un familiar preso, tenga un familiar loco con problemas, que usted sienta que le hayan echado algo, Sentili es la solución, señor. Ahí está Guobos, ahí está Palmisacoé, que también resuelves. Ya ustedes escucharon, señores. Gracias. Gracias. Gracias.